Hola Peña, bueno, no, no he mandado aquí un marrón tío, pero guay eh. Bueno, que no, eh, eh, bueno hermano, estamos en los asuntos, tío, que bueno, yo voy a venir aquí a dar un poco de sabor ¿no? Vamos a preparar unos postles que se os va la pinta, pero como siempre es la tía TV, bueno, saludable, saludable, el rollo este de con un muero, que no es un método nuevo. Vamos a presentar muchos ingredientes importantes ahí. Bueno, aquí tenemos esto, esto es la harina, como la peña es que no está malo de gluten, tenemos que tener harina sin gluten, así que bien, bueno, vamos a preparar una que se llama el frigo sarraceno, bueno, aquí también se llama el foco, el alcohol. Bueno, esto mola, porque no sube mucho así, pero va, le da mucho destino de rico, o va, a veces, como antes, pan, o el chorro de hoy, vamos a ver el bol a veces. Y bueno, no lo tengo todavía, va, ha sido un poco, llevo tiempo ya, le he decidido, nada de esto, o sea, no quede saludable en el proyecto, es la pina de Dios, el mundo se nos ha avanzado, bueno, tenemos 250 gramos de la harina de frigo sarraceno, y luego le vamos a echar un poquito del aceite de oliva, además, esto es el de navajo, porque el navajo no tiene igual, entonces, el agua suelamente, primera, pero es frío, ¿eh?, saludable. Le damos un poquito de agua, y eso lo necesitamos, porque cuando hablas mucho, pues tiene sed, un draguito, pues para cocinar también, eso, pero no sabemos. Ehh, luego cuando le echábamos, cuando lo iba a decir, cuatro y cinco, pues, joder manchooo, ¡Piti, tío! ¡Piti! Ven para acá, que no me acuerdo cómo se llamaba el rollo ese. Tío, ¡guau! ¡Pero es una peña, eh! Tío, no estoy ya ensayando, colega. Estoy haciendo un punto de guardar y que se falta la verdad. Tengo todo preparado. ¿Cómo era el rollo ese, tío? Esto es... ¡Ehhh! Hemos dejado ya, esto es... ¡Hala, tío! ¡Me va! ¡Para subir! ¡Dura! ¡Ay, por favor! Bueno, tío, ¿cómo estás así en la cortina? Bueno, no eres tan marrón, pero ponte el gorro, tío. Ponte el martillo. ¡Papá! ¡Papá! Bueno, peña, la cortina es importante, eh. Siempre el gorro, bien puesto, que tiene dos pelos. Ustedes se caen por ahí, es un marrón. Y esto también, que lo comparten con toda la ropa. Es más difícil que fallece. Bueno, ¿qué teníamos? Así hemos dicho la harina, el frigo, el saraceno, el saraceno y el agua. Un poquito, eh. Un poquito de levadura, ¿no? Vamos a hacer una masa ahí como... Un poquito así, para rellenar la alta manzana. Y luego vamos a poner un poco de sal, de seco de coral. Un poquito de azucar, más un poquito, que necesita también. Esto de la masa. Y con esto ya tenemos ingredientes, eh, así para hacer la masa. Un poquito de agua. Y es que se me va a poner. Bueno, de nuevo, la masa. Y con la masa, luego la vamos a poner un poco de agua. Ay, vamos a ponerlo, tío. Verdad, que hayamos de fin y me va a poner el frío. Si, 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 si. Bueno, con esto vamos a levantar aquí. Ponemos la masa. Luego ya... Ay, fácil, eh. Dios, esto lo llevamos. Lo que pasa es que, Y el huevo, mire, cuando va a amar, el chivo ya va a hacer un poco de tiempo, pero le va tirando el fruto y luego viene, y luego vale, pero el relleno, bueno, un relleno, un huevo, un relleno, esto bueno, al final lo he pegado, pero entonces bueno, el huevo mejor un poco, luego vamos a hallar esta, y yo se dice, mira que bonito el huevo, yo no lo conocí, la serie, no, esto le da gusto a mi hermano, me han dicho que es bueno, para avanzar, y luego no se le va a apuntar y este otro, el otro, el otro, el otro, el otro, y esto no aguanta todo lo que quería hacer, y luego me mantiene con la realidad, es que, claro, caminando dos segundos, la vez y una vez al final le pasa, como yo, y luego, bueno, esta es la realidad, es tal, y la verdad, a mí me vuela, es cuando, pero yo siempre he hecho un poquito, entonces, desde el juego, porque, y luego mantenemos la vaca, la chica y la fuente, le ponemos un poco, un poco, un poco, y luego mantenemos la vaca, y luego mantenemos un poquito más pena, y luego mantenemos la vaca, y luego mantenemos la vaca, y luego mantenemos la manzana, y ahora tenemos la mazana, y aquí entremos en la calle, y ahora tenemos la manzana, y la WHITLA, TIR, TIR. Bueno Gente, pues. Irlesetina y Reinaertina Mira, vamos a encontrar una buena carne, que es espacial. Sí, Peña, perdón. Vamos a llamar a su tío, esta, no sé cómo lo llevo en el proyecto. Cuando yo la conozco, me llamé a la exquisición, y en la tía, si no me guste, se llama Luzana, pero no sé si por la su tío tiene la tía de... Bueno, me estoy apoyando, eh. Juan, voy a llamar a su tío, se escriba, porque es que no digo, pues... Es sano, es tope sano. ¡Tú, tía! ¿Dónde está la tía? ¿Tú, estás en salud? Tú, 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 tú. Tú, yo, tú. Ahora ya están ahí, están. Bueno, voy a hacerse que siempre, la tenemos, la gente, la gente, la gente, pero es tope, tío. Bueno, tía, esto de las razones, la manzana es guapa y la palomía, del conozco de la paz, ¿no? Pues la gente es chica con un granito de los músicos que están cuadrando con la... ¿Como dice que es la tarjeta, con una... ¿Voy a la? Es que hay unos arreglos de la... No, no, no. O me dice, bueno. Es que es un granito de las cosas que han pasado. Es que no... No, no... No, no, no. Sí, sí. Ah, no. No, no. No, no! No, no. ... ... ... ... ... ... ... es que ese asi mandado hoy es una víctima ? 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 Buenas tardes. 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 Me gusta al final pensar un poquito, o sea, un gusto y si va a ir así para ver la leche de coco. Este es el jugo que tiene ahí, donde se abraza, y al final sabe que da un toque jugo. Hay a pensar que no me gusta tampoco. Me está diciendo que no, 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 no. Si nosotros tenemos el jugo, si lo ponemos ahí unos 7 minutos, pues este, como calcular, lo de la temperatura no es tan largo. Si no, ponemos una calcuela, le echamos todo, lo volvemos bien, le ponemos un poquito, después uno muy alto, eh, no es tan largo. Entonces, como, pues si tiene su número 2, ponelo aquí. Si tiene minutos ahí, le damos cuenta, que no va a ser una tremocuela, vale. Yo a esto lo que voy a hacer es, un poco aquí. Deje, como guapo guapo. Y le da 7 minutos. 90 grados. Bueno, es que el diferente pues se vaya a dar cuenta. Ahí lo ponemos. Bueno, pues yo os espero a verlo un rato. Vale, 7 minutos o así. Y ya, juntamos lo que es la masa, la fuente, echamos el relleno y ya veréis. Bueno, la manzana es tope guay. Venga, ya nos vemos. Bueno, ya hemos preparado todo lo que le lleno de la planta en el 4 o lo que hemos hecho. Teníamos 7 minutos a 90 grados, un poco. Y ya tenemos aquí que hemos sacado la masa que hemos hecho al principio. Lo ponemos en el día. Lo ponemos en el día. Lo ponemos en el día, lo ponemos en el día. Aquí lo que pasa. A ver, se puede estirar ahí con la rodilla y tal. Pero no va a ser más grande. Entonces yo lo que pienso es la pedida. Y mira, toma la masa y hay la fuente que vamos a hacer a los ensayos. Entonces, lo que hago es voy apretándola. un poco a poco, un poco a poco, un poco a poco, ¿no? Y ahora, cuando se me abre un poco, ¿sabes? Tienes que se me abre, y mucho cuidado, ¿no? Esto es burro, pero lo importante es que tenga toda como igual, ¿no? Porque si el cuidado está más arriba, no está más abajo al final, aunque le toque ese cancho, tío, no, 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 bueno. Entonces yo voy haciendo así, atrás atrás, ¿sabes? Bueno, para que veáis. Es como... El cuadrado, ¿no? El cuadrado, ¿no? El cuadrado, ¿no? Hacemos un cuadrado, y vamos a ir. Bueno, sí. Mi dirección, hay dos cancabales, ¿no? Y ustedes lo vi. Y los dijeros, yo leí de un montón, joder, recordando los tiempos. Y eso es igual, decían nosotros, ¿eh? Íbamos a acabar aquí, así, no, eso sí. Qué fuerte. Wow. ¿Qué nos hicimos de todo en la vida, eh? ¿Tienes tan... Yo, yo, yo... Nos lo he dado, pero... ...terrible, terrible, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ir tirando, ya veis, no cuesta, no cuesta mucho, cuidado, aprendamos, claro si coges una masa, te viene el pavoate, esto que chungo no, pero tío, si no puedes comer con ustedes, es muy divertida, super buena, super buena, y claro, tengo ahí pues a la peña, por eso todos los chavales, si no hay, no, que siempre le dan lo mismo, porque es ancillado y tal, porque si no, no la mando, pues al final no es, tenemos como, pues como cartelinas, ¿no?, otros productos, y al final es bueno probar, porque una cosa es, si no, no, pero la levantamos ahí un poquito, eh, más que nada, pues me interesa, pues que el pechino no se vaya, ¿no?, su control, eh, entonces, ya veis, vamos levantando ahí, eh, super guay, todo igual, vamos prensando ahí, estoy yo a su curro, ya sabéis, igual es mi herida, va, a mí me salió, pero luego, luego va, 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 o sea, yo, hombre, supongo que el pepe me dijo, ¿cuántas respondes?, porque esto si me da bien, entonces, es que me gusta mucho leer, era la costumbre, yo recuerdo antes, después de tomar agua, yo no era, no, hombre, me llamaba antes, yo era, pero, no, y claro, de repente, pues, ahora ya no tanto, pero, me mola, me mola hacer esto, no, y la verdad, ha sido mucho mejor antes de la calle, frío, tanto, bueno, ya nos hemos preparado, mirando bien que el pecho va más o menos a ras, ahí, ocupeño, eh, guapo, guapo, eh, lo que decíamos, vamos a rellenar de manzanas, porque esta es la manzana, esta es especial, ¿no?, así que si queréis, bueno, voy a pedir la adquisición de la manzana, bueno, lo que decíamos, vale, importante, manzanita, así no escuadrado, bueno, hola, soy yo, eh, pues, así como al alzado, también, hola, eh, estamos ahí bien de manzana, eh, en el caso, con unas de manzana, más o menos especial, pero, bueno, así de alzado uno, lo que te pone, eh, ponemos así, mirando a que veáis, eh, yo me toco la manzana, entonces, luego ya, como teníamos una crema, para tener esa agua, para que veáis, yo me la dejo, aquí, eh, mira, es súper guapo, como por aquí, ahora, le tiene una flechada, tío, está muy brecha, bueno, en este caso, tío, tío, este mango se ve. Nancy linda así, y German, es muy grande, pues, aquí lo que me pongo la de verde, tío, viene esaüşétima, bueno, vamos ya, vale, bueno, 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 eh, lo que hacemos. ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ya está rico! Bueno, mira, ve... ...algrame a tener algo, ¡y yo dije, Juan! ...no vamos a tener una pieza, ¡eh! ...la pide ahí, a donde cuento, a veces yo también, ¡eh! ...no vamos a tener aquí, bueno, entendemos un poco, y ven... ...ahí, para la barra, ...la costadita, ahí de Juan... ...le vamos un poquito, ...la crema, que... ...que Juan, como viviera, ahí de Juan... ¿Y ti? ¿Cómo lo acabamos de hacer con ellos, tío? Bueno, bueno, lo mejor de continuar es que luego otra vez, cuando acabes, se va a comer. Y cuando es sano, es sano, tío, es un tiro, que antes estábamos juntos, que dábamos vueltas. Vale, ya hemos puesto esto. Bueno, ya hemos puesto esto, lo que ha dicho aquí la chuta, la chuta, la chuta, la chuta, que es buena, que va bien para lo de la chuta, pues le damos un poquito de esto. A mí me gusta bien, si no te la, si no, si no, si no, si no, no me gusta, no me gusta, de nada en esta vida, tío, antes de equilibrio, como es él. Bueno, ya tenemos puesto también la canela. Ahora lo que vamos a hacer es... Ah, sí, tío, no he cerrado, no, 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 no. Estoy movilado. 160 grados, 20 minutos más o menos, eh, lo metemos para el horno, y luego así, luego lo sacamos y os enseñamos como queda, que queda guapo, guapo, desplazado, lo que te dice, y tío, al papeo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muy buena, ya lleva, que rico, eh, estoy esperando ahí, media horita casi, y ahora vamos a sacar nuestra super tarta de manzana, ya veréis, rico, rico. Bueno, voy al horno, la saco, y a ver que tal, claro, importante siempre, un guante en cada mano, que si no eso quema, va, en fin, vamos al horno. Qué fuerte, jajaja, eh, tío, joder, este Phitty, tío, siempre le dio alguna, manjo, que se ha comido un cacho antes de acabar, jajajaja, este es un crack. Bici Bueno, encima se habrá pirado Porque se cree que le voy a echar la bronca He echado la balada Está mucho más buena Bueno, como veis tenemos un postre Rico, rico, rico Una carta de manzana Espero que os guste mucho Bueno, y nos vemos pronto Con otro gran postre aquí Que nos hace un bici Venga Agur